¡Que propongan ellos! ¡Perfecto! Dejando todo atrás ¿Qué importa lo demás? Si siempre hay algo mal Y quieres irte lejos de la ciudad Buscando solo algo de paz Y al despertar en cada amanecer Yo solamente quiero hacerte bien Porque para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos Sin hacernos daño otra vez Porque para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Prefiero irme lejos Sin hacernos daño esta vez Siempre que mires el sol Recuerda ese color Donde la arena se mezcla con la sal Y hierve de calor Descansos por el mar Dejando todo atrás Dejando todo atrás Y al despertar en cada amanecer Yo solamente quiero hacerte bien Porque para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos Sin hacernos daño otra vez Porque para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Prefiero irme lejos Sin hacernos daño esta vez Para sentir necesito acción Para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos Día Subtítulos Enase Día Vreda Día